Un taxista en Barranca Bermeja denuncia que fue víctima de los delincuentes la noche de este jueves en el momento en que dos pasajeros habrían tomado la carrera en el barrio Mariugenia quienes al llegar al barrio Minas del Paraíso lo amenazan al parecer apuntándole en la cabeza con un arma de juego despojándolo de sus pertenencias. Al parecer y según la víctima no es el primer caso que se presenta bajo esta misma modalidad donde otros taxistas también han sido atracados por este mismo sector y en donde hombres haciéndose pasar por pasajeros al llegar a cierto sitio los roban. Allí también arregaron dos compañeros más para ese mismo sector entre Villarellis y Mariugenia entre Villarellis, Mariugenia y Minas del Paraíso. Indicó que hubo demoras en el momento de interponer la denuncia por lo que pide a las autoridades agilizar este tipo de procedimientos. La preocupación del gremio de taxistas aumenta por lo que muchos han decidido no hacer carreras en algunos sectores para su seguridad. La preocupación del gremio de taxistas aumenta por lo que muchos han decidido no hacer carreras.